Panadero, 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 pan de galleta, panadero Panadero, pan de bueno, pan de galleta, panadero Mi Habana, yo te quiero con tu paladar malanga Aquí también a Cleopatra le brindaron un reposo Mi Habana, nunca duermes si acaso descansas Para si entonces sueñas con serpientes Sueñas un mejor mañana Panadero, pan de bueno, pan de galleta Panadero Panadero, pan de bueno, pan de galleta Panadero Panadero Camina, que te camina Y en cada esquina eres La ciudad de las parejas Habana, tu cara de muñeca Panadero, tu bahía dibujada Panadero, pan de bueno, pan de galleta Panadero Panadero, pan de galleta Panadero, pan de galleta Panadero, pan de galleta, pan de galleta sobre el océano, y luego, estoy de regreso. Panadero, pan del bueno, pan de galleta, panadero. Panadero, pan del bueno, pan de galleta, panadero. Panadero, pan de galleta, 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 pan de galleta Gracias.